Me gustaría que un día, cualquiera de este otoño, o la mañana más fresca de la próxima primavera, me llevaras contigo a pasear en tándem. Porque conozco el sabor del esfuerzo a tu lado compartido, y es armónico el empuje de los cuerpos que trascienden la noche para amarse, a la luz también de una excursión o una merienda. Quiero abrazar el ritmo de tu espalda en medio de un deporte, y comprobar la gracia de tus piernas que se tensan igual que violines hambrientos a la luz de las velas, pero en un tándem, amor, para que puedan los niños reír a nuestro paso, y levanten el brazo los paisanos y maldiga al ciclista la soledad salina de su frente. Elige la mañana que menos te entorpezca, y lánzame a rodar por el trazado rojo de la periferia, por empinadas cuestas y torpes cabañales. Cualquier tierra me vale, con tal que nos veamos en un tándem, pero en un tándem, amor, que tengo el equilibrio abandonado, al vértigo del mundo y sus espuelas. Y me caigo, amor mío, siempre me caigo, sin casco, sin tu amor, sin tus coderas.